Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, para los que no me conocen yo soy Scarlett de Cire y para los que ya, bienvenidos una vez más a mi canal Al fin podemos estar nuevamente en este canal No he estado subiendo videos justamente, como dice el título de este video que ese ciclo ha sido un poco pesado para mí Es más, ha sido uno de los más pesados que he tenido durante estos ciclos que ya llevé El ciclo que acabo de cursar es sexto ciclo y en la universidad en donde estoy se lleva introducción a la clínica Bueno, este ciclo ha sido un poco pesado ya que ya no tienes que ir solamente a la universidad sino que en las mañanas tienes que ir a hacer rotaciones en el hospital que te haya tocado o que hayas elegido La verdad hace mucho que esperaba llegar a clínicas porque a veces básicas es un tanto tedioso por el hecho de que a pesar de que en la universidad se dividen básicas en laboratorios, seminarios y teoría a veces como que ver mucha teoría es como un poco tedioso porque no le encuentras como que el sentido o en qué lo vas a usar o como que en la práctica no es lo mismo que en clínicas que ya lo ves ahí pero justamente por eso su nombre se dice básicas Si no aprendes bien eso, luego en clínicas te vas a dar cuenta de las carencias que tienes de o no haber estudiado bien o haber pasado los exámenes porque por obra y gracia de Dios entonces no digo que los que no les haya ido también básicas les va a ir mal en clínicas o sea no, todavía están a tiempo o estamos a tiempo pero a pesar de ser un poco tedioso porque solo ves teoría como que a lo mucho como que lo ves un poco en laboratorio pero no le encuentras el sentido como cuando estás en clínicas como cuando dices justamente lo que has aprendido antes va a servir para que entiendas qué problema en un conjunto tiene la persona entonces el primer consejo que les doy para los que van a llevar recién básicas o los que están en básicas es que a pesar de que muchas veces tenga dificultades o les haga tedioso como le digo porque solo llevan pura teoría que lo aprendan bien, que lo interioricen, que hagan resúmenes es más si quieren que haga un video sobre resúmenes o cómo hacerlo o de dónde estudiar o qué libros lo pueden poner en los comentarios bueno este ciclo ha sido un poco pesado no tanto por los profesores ni esto sino porque hay que saber organizarse y el hecho de trasladarse a otros lugares como les decía hospitales, el ciclo ha sido un poco pesado o sea ha sido más pesado para mí el hecho de que tenía que tomar tres, tenía que tomar como dos buses ir en tren para poder llegar al hospital que me correspondía eso era un poco pesado porque tenías que levantar súper temprano y la manera de evaluar de clínicas es un poco diferente a básicas por el hecho de que aparte de los exámenes que se toman por segmento o por corte dependiendo qué curso o qué materia sea en el caso de semiología evaluaban diariamente o sea es como que no muchas personas son buenas en los exámenes, en los quiz pero clínicas te da la oportunidad de poder demostrar lo que tú sabes porque diariamente te pueden preguntar mientras vas rotando y te van enseñando los temas que corresponde al segmento el doctor puede preguntarte cualquier cosa de básicas entonces para esas personas que no son muy buenas en los exámenes pero con todas las preguntas son unos capos entonces clínicas les da la oportunidad de mostrar lo que saben por otro lado te hace dar cuenta de las carencias que has tenido las carencias que tienes de básicas o de no haber estudiado bien te hace ver que necesitas reforzar ciertas cosas para poder seguir avanzando a pesar de ser pesado por ese tema de que a veces las teorías son muy seguidas y a veces no da tiempo por los otros cursos de como de ponerte al día y al día siguiente te vuelven a evaluar entonces era un poco complicado poder hacer videos porque no me daba el tiempo es como que iba a rotar, luego iba a teoría y luego tenía que estudiar pero al día siguiente porque si no se acumulaban las teorías entonces y había exámenes cada dos semanas o cada tres entonces no podías atrasarte y más los otros cursos que se lleva era imposible poder hacer videos a veces lo hacía pero no podía editarlos entonces justamente por eso ha sido un poco pesado para mí bueno y para ordenarnos un poquito en mi universidad no sé cómo sean otras en el sexto ciclo justamente se lleva cuatro cursos de los cuales uno es radiología, otro es inmunología otro es patología especial y justamente introducción a la clínica que es inmunología y justamente por eso se hace muy complicado administrarse en mi caso yo pues bueno ya adelanté varios de esos cursos y el curso del que les estoy hablando es semiología y llevé otro curso que es del siguiente ciclo pero ese no lo voy a tocar el de introducción a la clínica se llevan a ver el primer corte o primer segmento es de como semiología general como hacer una historia clínica los síndromes el siguiente segmento que se llama el sistema respiratorio el siguiente es el sistema cardiología el sistema cardíaco el siguiente es sistema digestivo luego sistema digestivo sistema renal sistema endocrino y sistema neurológico que son siete segmentos de los cuales no digo que esté bien pero no hay sustitutorio por eso es que todo el mundo está estresado en este ciclo porque tenemos que cumplir un requisito que es aprobar sí o sí cinco exámenes no importa el promedio tienes que aprobar sí o sí cinco exámenes porque la idea es que tengas el mayor número de segmentos o de partes o de cortes aprendidos y porque si no no puedes pasar a medicina interna entonces por ello es que todo el mundo está estresado en este ciclo entonces para que como que vayas teniendo ideas si es que todavía no llegas a clínicas de que no hay sustitutorio así que desde el primer día tienes que estudiar súper bien ayudarte con cosas que a ti te funcionen como resúmenes este de grabas a juntarte con un grupo de personas para ayudar a grabar los videos de las teorías y justamente los segmentos que más me gustaron a mí fue el de sistema endocrino y el de sistema neurológico no sé por qué no me gustó el sistema respiratorio no sé si es por la forma en que estudié el momento los profesores no tengo idea pero no me gustó el sistema respiratorio y este pero lo que sí me llevo mucho es la enseñanza de los profesores me enseñaron muy muy bien cada segmento profesores que tenían muy como que mala fama en el sentido de que eran muy estrictos la verdad que sí eran estrictos pero fueron muy buena muy buenas personas muy buena onda en enseñarse nunca se molestaron siempre simplemente te decían te exigían te decían qué es lo que tienes que estar repasando recalcando y justamente si quieren que hable un poco de algún sistema en especial solo escriben en los comentarios así yo repaso también y no se olviden siempre de estar repasando en sus vacaciones sea el ciclo en que estén a pesar de todo ese ciclo ha sido un ciclo que de verdad me ha gustado porque semiología es la base de la medicina si tú haces un buen examen semiológico de la paciente en un consultorio puedes evitarle de muchas cosas o de muchos exámenes que muchas veces se piden porque no se sabe qué es o no haces un buen examen semiológico entonces simplemente decirles que estudien mucho y el primer tip que les voy a dar es número uno lleguen temprano porque a los doctores les gusta la puntualidad y más allá de eso es que a veces en mi caso no fue o en el hospital donde yo estaba no fue el caso pero a veces no te dejan rotar si no llegas temprano además de eso te pierdes de un montón de cosas que ya a veces el profesor o el doctor antes de rotar te da como tips o te hace un recuento de lo que se hizo días anteriores entonces como que lo primero que es llegar puntual número dos es siempre ir estudiando o al menos algo así no te de tiempo tienes que estudiar porque los doctores siempre tienden a preguntar antes de rotar preguntar cualquier cosa del tema que se ha hecho entonces ve estudiando porque casi siempre pasa que no importa los papeles que entregues o como lo haces los que los doctores más evalúan es lo que está aquí entonces siempre ir estudiando antes de una rotación número tres siempre practica con las personas que estén en tu casa en la parte de examen físico escucha primero como me dicen los doctores primero para saber algo anormal tienes que saber qué es lo normal entonces practica con tu mamá con tu papá o con la persona que esté en tu casa oscúltalo practica las maniobras o si no hay nadie en tu casa como en mi caso practica con tus compañeros por cierto un saludo a Antondela que con ella practicábamos las maniobras nos escultábamos nosotros mismos porque cuando llega el examen práctico a veces no lo haces bien porque no sabes cómo hacerlo entonces siempre practica las maniobras por ejemplo en cardio tienes que practicar los focos las posiciones de los pacientes a veces cómo empezar el orden del examen físico no en todos los sistemas se hace el examen físico en el mismo orden como el caso de digestivo entonces eso sería otro tip y bueno el siguiente tip es siempre estar estudiando constantemente no rendirse y pues eso sería todo espero que les haya gustado mucho mucho el video y aquí les voy a dejar algunas fotitos que espero les guste de todo lo que ha pasado este ciclo y si tienen algún comentario alguna idea o algo que quieren que les cuente resúmenes libros solo escriben en los comentarios y espero tengan una buena semana y esperamos estar subiendo videos más seguido ahora que estamos de vacaciones así que chao chau Gracias. 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 Gracias.